Ella es una princesa, abandonada, no cree en amor, ella no cree en nada, una doncella maltratada, no cree en amor, ella no cree en nada. Y se desagató, se desagató, su corazón le rompieron y ahora ya no tiene perdón. Se desagató, se desagató, su corazón le rompieron y ahora ya no tiene perdón. Era niña buena y ahora es mala, no cree en la mola y ahora ella baila y se acicala, perdiendo el control. Y perreando en la disco ya está on fire, on fire, y ella le gusta el genio y fumar, fire, fire. Y perreando en la disco ya está on fire, fire, ella le gusta el genio y fumar, fire, fire. Y se desagató, se desagató, su corazón le rompieron y ahora ya no tiene perdón. Y se desagató, se desagató, su corazón le rompieron y ahora ya no tiene perdón. Dejaste a aquel, el hombre que te hizo llorar, corazón doler, te daba todo, no te daba él, corazón vacío, no sabía por qué. Niña, conmigo lograste dejarlo, yeah, pero conmigo lograste olvidarlo. Y tú, perreando en la disco ya está on fire, 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 ella le gusta el genio y fumar, fire, fire, fire. Ella es una princesa, abandonada, no cree en amor, ella no cree en nada. Y se desagató, se desagató, su corazón le rompieron y ahora ya no tiene perdón. Se desagató, se desagató, su corazón le rompieron y ahora ya no tiene perdón. Ja, ja, ja. Chaco, lo que va a drogar en tu zona, es que en serio, que mi adiel es de los controles biónicos, lo que controla en tu gata. Ja, ja, ja. Chaco Flow, Brick City Zone, es de una nueva horda. Ja, ja, ja.